Están con nosotros Sor Yulisa Altagracia Segura, promotora vocacional. Ya la hemos tenido en otros programas acá de mañana. Y está en compañía de Sor Marjeline Filpo. Ella es la directora del Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús. Ese Hogar de Ancianos está ubicado en Castillo. Así es que con ellas, con ambas monjas, vamos a hablar acerca de este proyecto y vamos a hablar acerca del trabajo que hace Sor Yulisa Altagracia Segura. Buenos días. Buenos días. Qué alegría poder estar aquí nuevamente en este hermoso programa y que tiene una alta audiencia en el pueblo de San Francisco. Bueno, queremos seguir acompañando a nuestras jóvenes a descubrir el tesoro más hermoso que es su vocación. Hay muchas que dicen, bueno, pero que yo no he nacido para ser monja. Pero es que la vocación es para el matrimonio, para la vida religiosa, para la vida laical comprometida. Entonces, eso es lo que nos interesa, acompañar a nuestras jóvenes a que descubran a dónde el Señor las llama, por dónde tienen que ir a esos diferentes caminos. Hoy es un reto muy grande. Muchas sienten el llamado, pero tienen miedo a responder. ¿Cómo está o cómo sienten ustedes ese interés de las jóvenes de la sociedad en sentido general de ingresar al servicio desde la Fundación Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cómo está esa parte? Bueno, la juventud siempre yo siento que responde. Oh. Pero por los valores familiares, por todo, no pueden optar por algo que no conocen. Pienso que a la juventud le falta más conocimiento de Dios, llevarlos a Dios. Y desde ese encuentro con Jesús, entonces ellos pueden optar para servirle en la vida matrimonial, como decía Sor Yulisa, en la vida sacerdotal, en la vida consagrada, ¿verdad? En el servicio o en la vida araical consagrada, con un compromiso mayor. Pero desde pequeño hay que llevarlo a ese camino. Y ante el desarrollo de los medios digitales de información y comunicación, ¿ustedes no han pensado en que ese es un buen lugar para promocionar estas ideas? El hecho de que la juventud se acerque más a Dios, más a la religión. ¿No han utilizado o no utilizan eso? Actualmente, claro que sí. Estamos en Instagram, Facebook. Tenemos todos los medios. El tema es que nuestros jóvenes le van, por ejemplo, hemos tenido 22 jóvenes de experiencia desde junio a agosto, a julio, perdón. Pero una vez que pasan los días, me encantó, qué bonito, los abuelos, qué bonito estar con ustedes. Pero dar el salto le cuesta muchísimo. Muchas se fueron llorando. Me encantaría estar aquí, pero cuando llegan a casa, que van. Desconectan. No pega. Y qué entienden ustedes, bueno, Solaca habló de, ah, perdón, Francis, habló de que desde niño debe de inculcársele como de manera más contundente o más fuerte los valores religiosos. ¿Cuáles son los factores que? Mira, yo me eduqué mucho con mis abuelos. Soy de las más tradicionalistas, ¿verdad? De esos valores que tú decías un sí y lo mantenías. Tanto ejemplo, tanto del matrimonio. Mis abuelos fueron casados de jóvenes. Mi abuelita tenía 17 años, mi abuelo 19, y permanecieron hasta que la muerte se los fue llevando. Y no pasaron muchas dificultades para sostener una familia de ocho hijos con las carencias de su entorno de ese tiempo, sí. Pero mi abuelo era una persona de valores. Mis abuelos, mis abuelas, todas eran mujeres luchadoras. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo una prueba, una dificultad y abandono. En todos los sentidos, en todas las vocaciones. O sea, no quiero ese compromiso radical. Excelente. La verdad que da gusto ver la labor que ustedes realizan por vocación y entregada a esta vida consagrada. Sé que es difícil hoy día para que el joven conecte con la espiritual, con lo sagrado. Tenemos mucha distracción. Y esa distracción, creo, y no sé si la han abordado a través de la página de las redes sociales, con incentivos. ¿No tienen un tipo de incentivo para atraer más jóvenes? A las jóvenes tratamos de darle un acompañamiento personalizado. En lo que cada 15 días, la hermana encargada, que es la formadora, le da un seguimiento. Ella le pone un trabajo para esos días. A lo largo de esos 15 días se hace una evaluación a ver qué tal ha funcionado y eso. Entonces, cuando se llega ese momento de decir, tengo que optar o por la universidad o por el matrimonio o por la vida religiosa, el joven duele muchísimo y le cuesta decir, opto por la vida religiosa. Porque entienden que esto es algo del pasado, que nosotras somos mujeres que nos hemos privado de todo. Y que estamos ahí igual porque no hemos encontrado un chico que nos haya dicho, mira, que me gusta y tal, pero que no es verdad. Que somos mujeres completas, íntegras. Vamos a hablar un poquito de eso para motivar a las jóvenes que el hecho de pertenecer, que el hecho de pertenecer no va a ser ni que de damas o jóvenes del pasado. ¿Cómo es la vida de ustedes? Yo quiero saber dónde lo hacen, el recinto, dónde está. El recinto se encuentra en San José de las Matas, que ahí fue nuestra casa madre. Tenemos 33 años de fundación allí y ahí tenemos el hogar de ancianos San José, con capacidad para 50 ancianos y la casa de formación Santa María Josefa para 30 jóvenes aproximadamente. Entonces allí se le da cita, se buscan las jóvenes de las diferentes provincias y partes del país, se juntan allí tres días, cinco días, con el fin de que oren, se encuentren consigo mismas, pero sobre todo con Dios. Y puedan también compartir con los ancianos que le pueda dar una experiencia del antes y el después. Porque Madre Margelín, que fue la superiora anterior de esa comunidad, sabe que hay mucha gente allí que son preparada, ingenieros, doctores, profesores, pero que han llegado al final de sus días prácticamente ya con un deterioro muy grande. Entonces los jóvenes se confrontan con esa realidad y piensan, sí, yo también puedo llegar ahí. Pero se lo piensan después que ven esas realidades, antes no. Con el ejemplo que ven allí. Sí. Entonces una pregunta, ¿cuántos han optado por la vocación? ¿Cuántos? ¿Tienen alguna experiencia reciente? De estas 22 que le comentábamos, están en seguimiento varias, pero estaban tres para ingresar y de esas tres, dos están en stand-by y una creemos y confiamos que va a ingresar para septiembre, terminada la graduación de su bachillerato. Fíjate, qué bien. Una pregunta entonces con relación a la Fundación Sagrado Corazón. ¿Cuál es el objetivo? Y sé que ustedes están auspiciando el hogar de ancianos de Castillo. Bueno, nosotros tenemos tres meses que llegamos como congregación religiosa para asumir ese hogar de ancianos. No es de ahora, no está iniciando, ese hogar va a cumplir 18 años ya en Castillo. Bueno, pero lo llevaban o lo llevan o lo están apoyando laicos, comprometidos. Bien. Entonces necesitaban pues una vida religiosa que le acompañe a esos ancianos, ¿verdad? Ah, muy bien. Porque no es lo mismo estar pendiente ahí, entregarse a ellos, pero más que nada ahí tenemos 14 ancianitos a un local prestado por la parroquia y 27 de seguimiento en sus casas muy vulnerables. Entonces estamos en proyecto para hacer el hogar que Castillo necesita, un hogar de ancianos con todas las áreas disponibles. Es eso, trabajando en eso para que Castillo tenga su hogar de ancianos. ¿Y cómo se sostiene el hogar de ancianos en Castillo? Para que la gente que nos ve en Castillo aportemos a esta obra. Ahora, porque a mí me preocupa en lo particular lo siguiente, no tenemos políticas reales de envejeciente por el Estado. Se gasta en otras cosas, se gasta en tantas cosas. Y tenemos un sistema productivo que prácticamente nos jubila a los 40 años, indirectamente. Porque mucha gente dice que después de los 40 es muy difícil conseguir un trabajo. Y lo van mandando a ser envejeciente a destiempo. Yo disfruto mucho cuando voy a otros países, he tenido la oportunidad, y veo que me atiende una señora que probablemente tenga entre 70 y 75 años y está en una caja registradora. Aquí no. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? En este sentido, me gustaría escuchar la experiencia y las necesidades que tiene el centro para que la comunidad apoyemos a los envejecientes. Así es. No, el centro está con una subvención del Estado mínima, ¿verdad? Como siempre, no da para sostener a esos ancianos. Un adulto mayor tiene muchas necesidades que cubrirle para humanizar su vida, sus días, y para ir en la última etapa que sean dignamente sostenibles, ¿verdad? Más que nada, el hogar se está beneficiando de donativos particulares, como siempre todas las ONG del país, ¿verdad? Muchos productores en la zona de cacao de Castillo, mejor cacao del mundo, ¿no? Y que además el cacao de este tiempo es oro en una mata. Repuntó. Así que yo creo que deben dejarle un par de mazorcas por cabeza a cada anciano. Así es. Porque cada mazoca deja un dinerito ahora. Finalmente, ¿qué pueden ustedes decirles a la familia, a las jóvenes, a los diferentes sectores que deberían de estar apoyando la fundación, el hogar de ancianos? Como una recopilación, un mensaje a todas estas personas que podrían incidir de manera directa o indirecta. Más que nada que se acerquen, vean la realidad, porque si no conocemos, no podemos hacernos solidarios, ¿verdad? Para dar una mano tienes que conocer la dificultad o el problema. Mira, creo que no se deben de ir de acá sin ya, y disculpa, amado. Hablamos del reclutamiento de jóvenes, de la labor que están haciendo con el hogar de ancianos de Castillo. ¿Qué más como fundación hacen? Y creo que fue una pregunta que se nos quedó a todos. Nosotras nos dedicamos al cuidado de los enfermos, niños, ancianos y necesitados. Nuestra Santa Madre decía que en el lecho del dolor todos somos necesitados. Entonces, en República Dominicana tenemos, nos dedicamos en el Hospital General de la Plaza de la Salud, al cuidado del paciente integral y espiritual y la administración de la cocina y la farmacia. En el Hospital Arturo Grullón de Santiago están las hermanas con el voluntariado Jesús con los niños, los niños de Oncomatología de San Francisco de Macorís. Llegan muchos niños a ese lugar. En Dajabón tenemos otro hogar de ancianos, Ser Ternura de Dios. En San José de las Matas, que ya dijimos, el hogar de ancianos San José, la casa de formación y en Castillo actualmente con los ancianitos que tenemos allí. En sí tenemos cuatro pilares, ancianos, niños, enfermos y necesitados. Esa es nuestra base, 153 años de fundación. Bueno, señores, han escuchado ustedes las palabras, ¿verdad? Y las informaciones que nos trajeron tanto Soy Yulisa Altagracia Segura como Marjorie Filipe. Al final de la entrevista yo quiero dejar una idea en el aire. Estas labores se hacen por amor, por vocación, por decisión y por religiosidad. Lo lógico, lo justo es que en la medida de lo posible nosotros también metamos la mano para que ellas puedan hacer su labor. Es el mensaje que yo pienso que hay que dejarles. Si ustedes tienen alguno adicional, ¿este es el momento, Soy? Solamente acercarse, ¿verdad? A nuestras diferentes obras y a cualquier ONG del país, que siempre hay que dar una mano. Hay diferentes en todo el país. No dejarse llevar por comentarios, sino ver la realidad. Verlo con sus propios ojos, ver las necesidades. Porque mucho se habla, pero poco se hace. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a todos.